Me estaba partiendo todo el cabello Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal Mi nombre es Melisa, por si no me conocen o no han visto alguno de mis videos Y el día de hoy les traigo un video donde nos vamos a estar haciendo unas ondas de sirena Pero lo mejor de todo es que son sin calor Bueno, ya les tengo un video tutorial donde nos hacemos unas ondas de sirena preciosas, espectaculares Pero es con una máquina Les voy a dejar el video por aquí por si les interesa, por si se quieren pasar, por si quieren ver cómo funciona la rizadora Pero el día de hoy nos vamos a estar haciendo supuestamente las mismas ondas De verdad no les puedo decir si quedan exactamente igual porque las voy a probar aquí con ustedes Y es con esto que tengo aquí Esto es un artefacto, la verdad no sabría cómo llamarle, sí, artefacto para hacer ondas Que viene así, es un plastiquito, elegí estas que son en forma así de ondas de sirena Aquí tenemos todo el kit, este kit yo lo pedí por Aliexpress Y vienen estas onditas de dos colores porque se supone que unas son para un lado de la cabeza Y las otras son para el otro lado de la cabeza Y viene esto que se transforma en un palito Vamos a ver cómo es esto porque de verdad que no lo he usado ni la primera vez No sé ni siquiera cómo va esto Como que así lo unimos Ok, ya lo armamos Son estos palitos Y lo que sí es que en Aliexpress hay distintos tamaños y se dividen por medidas Yo elegí creo que la de 60 centímetros porque mi cabello es largo Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta El largo de su cabello Porque puede que se equivoquen y compren una de repente de 15 centímetros y les quede cortito De hecho había de otros colores, de otros colores era más bonito Pero pues yo elegí este por lo que ya les digo, por el largo del cabello Y ahora sí vamos a probarlo Según tengo entendido lo que se hace es meter esta parte del palito Y lo vamos a meter por un extremo de la mallita que viene Ok, una vez ya hemos introducido el tubo dentro de la malla Vamos a proceder a dividirnos bien el cabello en dos partes Y vamos a ver cómo es esto Vamos a agarrar un mechón más o menos de este tamaño Y con el ganchito este que trae lo vamos a enganchar Valga la redundancia Ya que lo tenemos así, sacamos Y listo, seguimos haciendo lo mismo con los demás mechones de cabello Ok, les adelanto y no sé si va a ser spoiler Yo espero que no Pero ya como vieron me hice esta Al final me la solté y me la volví a hacer Porque estoy grabando también para TikTok Y porque me había quedado aquí un poquito mal hecho, desordenado Me habían quedado unos pelos por fuera Sin embargo, fui a hacerme la parte de abajo O sea, otros pelos Y cuando ya lo estaba sacando Tuve que devolverlo Porque se me había quedado enganchado No sé con qué Y se me estaba partiendo todo el cabello Miren esto Entonces, el spoiler es Que esto no me está gustando mucho Yo tenía mucha fe y mucha esperanza De que me iba a gustar mucho este producto Y... La verdad es que... Bueno, lo seguiré probando Y ya luego hablamos Esto en verdad no me lo van a creer No quiero quejarme ni nada Pero les quiero enseñar lo que me está pasando Se salió el palito sin el que tiene el gancho Se quedó ahí pegado con mi cabello Y en lo que lo fui a jalar Se salió por completo Me quedó el palito en la mano Y el que tiene el gancho aquí Con la mitad de mi pelo metido adentro de la malla La otra mitad fuera Bueno, voy a corregir esto Resolver esto Y vamos a seguir intentando poner estos cositos en el cabello Contra todo pronóstico Misión cumplida Lo logré de este lado con mucha paciencia Lo que hice fue que la mallita la subí bastante Y iba agarrando el palito desde donde se me sale Eso fue lo que hice con este lado Ahora toca hacer este otro lado Epa, este primero me salió súper fácil Vamos a esperar seguir con esta buena racha Y que sea yo la que... Ojalá haya sido yo la que no sabía usarlo Pero pues sí, me salió excelente Vamos a intentar ahora Con un segundo mechón Y creo que descubrí el truco Le estoy dando vueltas al cabello Para poder engancharlo mejor Y creo que me está funcionando Entonces, enganchamos y sacamos Ay, miren, sí Yo hablando mal del producto Si se sigue comportando así Le voy a pedir una disculpa pública al express Al vendedor por hablar mal de su producto Ya me falta solamente este trocito de cabello Parece que ya vamos a terminar Y descubrí que el truquito Aparte del que les dije anteriormente También es agarrar poco cabello Y al final me quedó este mechón Que es bastante más grueso Que los mechones que ya venía agarrando Porque venía agarrando mechones mucho más finitos Para que me pudiera funcionar mejor el artefacto Sin embargo, este mechón grueso fue el último que me quedó Y ya me quedaba era una sola mallita amarilla Así que tenía que pasar ese mechón grueso Por esa malla amarilla Entonces lo que hice fue que comencé el rizo Mucho más abajo de lo que venía comenzando los demás Es decir, como desde la mitad del cabello hacia abajo Ya van a ver Como pueden observar también Me dio bastante, bastante batalla Pero al final lo logré Bueno chicas, y mientras esperamos Les quiero comentar que como pudieron ver Al principio tuve un poquito de dificultad Incluso hablé mal del producto Y llegó un punto en que hasta quería arrepentirme Para grabar este video y no continuar poniéndome esto Porque sentí que en algún punto quizás podía estarme partiendo el cabello Realmente gran parte de esa sensación fue debido a mi falta de técnica No sabía cómo usarlo, de paso lo estaba haciendo mirándome aquí a la cámara Y no, después puse un espejito, me empezó a ir mejor Descubrí otras técnicas Descubrí que es mucho mejor cuando agarramos menos cabello Estaba agarrando muchísimo cabello y ese era uno de los errores que estaba cometiendo Y después me di cuenta que si lo enrollaba se podía enganchar un poquito mejor Y también que debemos enganchar muy bien el palito El ganchito que trae lo debemos enganchar muy bien al cabello Porque si no hacemos un desastre Otra cosa que fue una dificultad también fue el palito Defecto por así decir que traía Que es que se despegaba cuando yo lo estaba sacando Esto también me dejó de pasar cuando empecé a agarrar menos cabello Entonces, si quieren comprar este producto Claro que me imagino que quieren ver cómo me queda el cabello Pero bueno, por si lo quieren comprar Cuando me quede el cabello, si me queda bien Si tienes mucho cabello Compra dos paquetes Porque si necesitas meter poco cabello No puedes meter mucho cabello aquí Y bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí Ya se hizo de noche Como pueden ver, no sé si lo notan por la luz Me han pasado unas 4 horas y media, casi 5 horas Así que ya vamos a ir retirando Cada una de las mallitas que me puse Entonces vamos a comenzar retirándolas por este lado Que fue donde comenzamos Y lo único que tenemos que hacer es tirar O sea, jalar Amigas, ustedes no van a creer el resultado Miren esta onda O sea, no pensé que me iba a quedar así de bien De verdad Vamos ahora con esta Y es tan sencillo como tirar, jalar ¡Miren esto! ¡Miren! Demasiado bellas Vamos a seguir quitando Vamos a seguir quitando Pues bastante bien, la verdad Me voy a quitar este lado Y les enseño el resultado final Ajá Ahora sí les voy a enseñar bien Ya me los quité todos Y estoy encantada con el resultado Yo no sé si lo pueden apreciar bien Pero miren esto Así que bueno, esto es todo por hoy Yo espero que te haya gustado el video Espero que hayas aprendido algo nuevo Que hayas aprendido a hacerte estas ondas de sirena Con este artefacto que puedes conseguir en internet Y que te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción Si te gustó el video no olvides regalarme un like No olvides también suscribirte a este canal Es tan fácil como darle click al botoncito rojo Donde dice suscribirse Si te gustan mis videos Y no olvides también compartirlo con alguna amiga Que tú creas que le pueda interesar hacerse este tipo de ondas Les mando un besote ¡Mua! Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao! ¡Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!